Dios mío, no quiero que me la lleves, no quiero que me la lleves, quiero que esté conmigo acá, no me importa cómo esté, pero yo la quiero conmigo. Y así salí yo, salí con mi hija en mis brazos. Dios mío, para eso me ha dado tanto, para eso me está preparando, para esto, todavía no me he rendido. Venía a llorar, pero decía, no, mi hijita, no lo voy a ver a mí, yo también soy una persona sola. Dios mío, me esperaste vida, porque cuando no, si yo me muera, ¿qué lo hubieras hecho? ¿Qué hago para devolverle sus piecitos y sus manitos? ¿Qué hago cuando Manuel crece y quiera jugar partido? ¿Qué hago? Yo pensaba, yo no sabía de su problema. Yo pensaba que iba a ser un niño normal, como tú, ¿no? Todo es con esas oraciones que mi hijo se haga, se haga un milagro y mi hijo se haga completo, ¿no? Y él me dijo, hija, sacude del polvo que tienes en el cuerpo y vive la realidad. Tú, hijo, es así. No me dijo, hija, sacude del polvo. Y ya, traje el polvo, que tienes en el cuerpo y vive la realidad. Deja, decir, te muchos, ¿no? Y ya la parte de la piedra y comezco por ahí, ¿no? Y ya, traje el polvo que tienes en el marco. Y ya, traje el polvo. Y ya, traje el polvo, aunque hay que comien, y ya te laten se acude connier el polvo. Y ya, traje el polvo. Y ya, traje el polvo. Es una bendición para mí. De verdad, en mi vida es una bendición. Te quiero, Claimersito, mucho. Me siento como un niño normal. Dicen que todos me miran, a mí no me da vergüenza. Así me lo imagino. Mi hijo va a caminar. Nunca te rindas, hijo. Es una alegría profunda porque al final todos somos Teletón y eso es lo que están mostrando los hermanos unidos. Porque viendo esta historia tenemos que hacer un alto a nuestras vidas. Sigan así unidos por este angelito hermoso. Eddy, dame 5. ¡Eso! ¡Eddy, me da 5! ¡No! 52.000 soles. Enelco no quiere decir porque hay un donativo a listo. 200.000 soles. Esta cantidad de 200.000 soles para mí. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!